El Euribor es un índice bursátic que indica el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí. Las principales entidades bancarias pactan las condiciones a las que se prestan entre ellas y un organismo independiente se encarga todos los días de actualizar y publicar este índice. El Euribor es un índice importante para los consumidores puesto que la mayoría de las hipotecas variables lo utilizan para fijar sus precios. Así por lo tanto, si el Euribor es el V, una persona con hipoteca tendrá que pagar más por ella y viceversa.